Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy desde abril recordamos a San Ricardo El significado del nombre Ricardo hace referencia El Señor es más fuerte Catedrático de Derecho llega a ser canciller de la Universidad de Oxford En un acto de entrega generosa a Dios Abandona todo lo humano y se ordena sacerdote Fundó asilos para sacerdotes ancianos y para pobres Murió invocando a María y abrazando la cruz En el año 1253 El noveno de su episcopado Y a los 56 años de edad El trato ¿No? El trato